Hola chicos vamos a entrar a ver qué más puedo hacer con las máscaras de capa a ver en esta parte parte 10 ya a ver qué más puedo hacer para llegar a la docena de cosas que hace las máscaras de capa en photoshop a ver parte 10 ya mira normalmente estamos acostumbrados a trabajar las máscaras es lo más común a que podía observar que cuando estoy en la máscara yo trabajo siempre con el pincel y el pincel siempre pinta con el color de arriba por eso cuando estoy con la máscara pincel negro arriba pues con el pincel yo borro yo borro con el pincel yo borro bueno realmente oculta y con el pincel blanco arriba yo recupero o sea con negro borro y con blanco recupero ya está súper bien eso funciona bastante bien pero mira chequea voy a regresar control z también puedo trabajar la máscara con el borrador hay muchos que lo usan con el borrador en lugar y lugar con el pincel particularmente yo no uso el borrador yo uso el pincel pero también se puede hacer con el borrador pero el borrador trabaja al revés ok entonces voy más grande por acá un poco más de dureza o dureza cero como gustes pero el borrador es lo contrario mira mientras el pincel con negro arriba borra el borrador con negro arriba recupera ok mientras el pincel repito con negro borra y con blanco recupera con el borrador es al revés escoger borrador el borrador con negro arriba recupera y con blanco arriba borra este es o sea que yo también puedo trabajar las máscaras con el borrador y no con el pincel solo que particularmente el uso con el pincel porque lo tomó photoshop como una herramienta de pintura y borrar es borrar algo que no quiera ocultar lo que no quiera entonces por eso yo uso el pincel porque me asocio más el término de pintar algo pero borrador también puede hacerlo listo así que si quiero usar el borrador en lugar del pincel también tiene la opción solo que trabajas al revés solo que tienes que ubicarte bien en el contexto en el tema de que borrador es para borrar y el pincel es para pintar pero cada uno lo adecua a su forma de trabajo así que ahí está máscaras con borrador nos vemos en el siguiente vídeo donde voy a trabajar con otra forma de pintar